Lee, vive, da. Solo puedes vivir la Biblia si la lees. Te animamos a hacerlo cada día. Leer la Biblia nos ayuda a vivir la vida. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía. Reserva un tiempo especial cada día para leer la Biblia. Es una necesidad para nuestra alma. Pídele a Dios que te hable a través de su palabra, porque todo aquel que pide, recibe, y el que busca, halla, y al que llama, se le abrirá. Desde Radioluz a las Naciones, te retamos a leer con nosotros la Biblia en un año. ¿Aceptas el reto? Te esperamos en nuestro canal cada día para leer y escuchar juntos la Palabra de Dios. Luz a las Naciones, una voz de salvación a tu corazón. San Lucas 1 Puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas, tal como nos las enseñaron los que desde el principio las vieron con sus ojos y fueron ministros de la Palabra. Me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, escribírtelas por orden, excelentísimo Teófilo, para que conozcas bien la verdad de las cosas en las cuales has sido instruido. Hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías, de la clase de Adías. Su mujer era de las hijas de Aarón y se llamaba Elizabeth. Ambos eran justos delante de Dios y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. Pero no tenían hijos, porque Elizabeth era estéril. Ambos eran ya de edad avanzada. Aconteció que ejerciendo Zacarías, el sacerdocio delante de Dios, según el orden de su clase, conforme a la costumbre del sacerdocio, le tocó en suerte entrar en el santuario del Señor para ofrecer incienso. Toda la multitud del pueblo estaba fuera orando a la hora del incienso. Entonces se le apareció un ángel del Señor puesto de pie a la derecha del altar del incienso. Al verle, Zacarías se turbó y le sobrecogió temor. Pero el ángel le dijo, Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída. Y tu mujer Elizabeth dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Juan. Tendrás gozo y alegría, y muchos se regocijarán por su nacimiento, porque será grande delante de Dios. No beberá vino ni sidra, y será lleno del Espíritu Santo, aún desde el vientre de su madre. Hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor Dios de ellos. E irá delante de él con el Espíritu y el poder de Elías, para hacer volver los corazones de los padres a los hijos, y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Génesis, capítulo 8. Y se acordó Dios de Noé, y de todos los animales, y de todas las bestias que estaban con él en el arca, e hizo pasar Dios un viento sobre la tierra, y disminuyeron las aguas. Y se cerraron las fuentes del abismo, y las cataratas de los cielos, y la lluvia de los cielos fue detenida. Y las aguas decrecían gradualmente de sobre la tierra, y se retiraron las aguas al cabo de ciento cincuenta días. Y reposó el arca en el mes séptimo, a los diecisiete días del mes, sobre los montes de Ararat. Y las aguas fueron decreciendo hasta el mes décimo. En el décimo, al primero del mes, se descubrieron las cimas de los montes. Sucedió que al cabo de cuarenta días, abrió Noé la ventana del arca que había hecho, y envió un cuervo, el cual salió y estuvo yendo y volviendo hasta que las aguas se secaron sobre la tierra. Envió también de sí una paloma, para ver si las aguas se habían retirado de sobre la faz de la tierra. Y no halló la paloma donde sentar la planta de su pie, y volvió a él al arca, porque las aguas estaban aún sobre la faz de toda la tierra. Entonces él extendió su mano, y tomándola, la hizo entrar consigo en el arca. Esperó aún otros siete días, y volvió a enviar la paloma fuera del arca. Y la paloma volvió a él, a la hora de la tarde. Y he aquí que traía una hoja de olivo en el pico, y entendió Noé que las aguas se habían retirado de sobre la tierra. Y esperó aún otros siete días, y envió la paloma, la cual no volvió ya más a él. Y sucedió que en el año 601 de Noé, en el mes primero, el día primero del mes, las aguas se secaron sobre la tierra. Y quitó Noé la cubierta del arca, y miró, y he aquí que la faz de la tierra estaba seca. Y en el mes segundo, a los veintisiete días del mes, se secó la tierra. Entonces habló Dios a Noé, diciendo, Sal del arca tú y tu mujer y tus hijos y las mujeres de tus hijos contigo. Todos los animales que están contigo de toda carne, de aves y de bestias, y de todo reptil que se arrastra sobre la tierra, sacarás contigo. Y vayan por la tierra y fructifiquen y multiplíquense sobre la tierra. Entonces salió Noé y sus hijos, su mujer y las mujeres de sus hijos con él. Todos los animales y todo reptil y toda ave, todo lo que se mueve sobre la tierra según sus especies, salieron del arca. Y edificó Noé un altar a Jehová, y tomó de todo animal limpio y de toda ave limpia, y ofreció holocausto en el altar. Y percibió Jehová olor grato, y dijo Jehová en su corazón, No volveré más a maldecir la tierra por causa del hombre, porque el intento del corazón del hombre es malo desde su juventud. Ni volveré más a destruir todo ser viviente como he hecho. Mientras la tierra permanezca, no cesarán la cementera y la siega, el frío y el calor, el verano y el invierno, y el día y la noche. Capítulo 9 Bendijo Dios a Noé y a sus hijos, y les dijo, Fructificad y multiplicaos y llenad la tierra. El temor y el miedo de vosotros estarán sobre todo animal de la tierra, y sobre toda ave de los cielos, en todo lo que se mueve sobre la tierra, y en todos los peces del mar, en vuestra mano son entregados. Todo lo que se mueve y vive os será para mantenimiento. Así como las legumbres y plantas verdes os lo he dado todo. Pero carne con su vida, que es su sangre, no comeréis. Porque ciertamente demandaré la sangre de vuestras vidas. De mano de todo animal la demandaré, y de mano del hombre. De mano del varón su hermano demandaré la vida del hombre. El que derramare sangre de hombre, por el hombre su sangre será derramada. Porque a imagen de Dios es hecho el hombre. Mas vosotros, fructificad y multiplicaos. Procread abundantemente en la tierra, y multiplicaos en ella. Y habló Dios a Noé y a sus hijos con él, diciendo, He aquí que yo establezco mi pacto con vosotros y con vuestros descendientes después de vosotros, y con todo ser viviente que está con vosotros, aves, animales y toda bestia de la tierra que está con vosotros, desde todos los que salieron del arca hasta todo animal de la tierra. Estableceré mi pacto con vosotros, y no exterminaré ya más toda carne con aguas de diluvio, ni habrá más diluvio para destruir la tierra. Y dijo Dios, Esta es la señal del pacto que yo establezco entre mí y vosotros, y todo ser viviente que está con vosotros, por siglos perpetuos. Mi arco he puesto en las nubes, el cual será por señal del pacto entre mí y la tierra. Y sucederá que cuando haga venir nubes sobre la tierra, se dejará ver entonces mi arco en las nubes. Y me acordaré del pacto mío que hay entre mí y vosotros y todo ser viviente de toda carne, y no habrá más diluvio de aguas para destruir toda carne. Estará el arco en las nubes, y lo veré y me acordaré del pacto perpetuo entre Dios y todo ser viviente con toda carne que hay sobre la tierra. Dijo pues Dios a Noé, Esta es la señal del pacto que he establecido entre mí y toda carne que está sobre la tierra. Y los hijos de Noé que salieron del arca fueron Sem, Cam y Jafet. Y Cam es el padre de Canaán. Estos tres son los hijos de Noé, y de ellos fue llena toda la tierra. Después comenzó Noé a labrar la tierra y plantó una viña, y bebió del vino y se embriagó y estaba descubierto en medio de su tienda. Y Cam, padre de Canaán, vio la desnudez de su padre y lo dijo a sus dos hermanos que estaban afuera. Entonces Sem y Jafet tomaron la ropa y la pusieron sobre sus propios hombros, y andando hacia atrás cubrieron la desnudez de su padre, teniendo vueltos sus rostros, y así no vieron la desnudez de su padre. Y despertó Noé de su embriaguez, y supo lo que le había hecho su hijo más joven, y dijo, Maldito sea Canaán, siervo de siervos será a sus hermanos. Dijo más, Bendito por Jehová mi Dios sea Sem, y sea Canaán su siervo. Engrandezca a Dios a Jafet, y habite en las tiendas de Sem, y sea Canaán su siervo. Y vivió Noé después del diluvio trescientos cincuenta años, y fueron todos los días de Noé novecientos cincuenta años, y murió. Capítulo 10 Estas son las generaciones de los hijos de Noé, Sem, Cam y Jafet, a quienes nacieron hijos después del diluvio. Los hijos de Jafet, Gomer, Magog, Madai, Javan, Tubal, Mesec y Tiras. Los hijos de Gomer, Azkenaz, Rifat y Togarma. Los hijos de Javan, Elisa, Tarsis, Kitim y Dodanim. De estos se poblaron las costas, cada cual según su lengua, conforme a sus familias en sus naciones. Los hijos de Cam, Cus, Misraim, Fut y Canaán. Y los hijos de Cus, Seba, Avila, Zapta, Rahama y Zapteca. Y los hijos de Rahama, Seba y Dedan. Y Cus engendró a Nimrod, quien llegó a ser el primer poderoso en la tierra. Este fue vigoroso cazador delante de Jehová, por lo cual se dice, así como Nimrod, vigoroso cazador delante de Jehová. Y fue el comienzo de su reino Babel, Erek, Acad y Calne, en la tierra de Sinar. De esta tierra salió para Asiria y edificó Nínive, Rehobot, Cala y Recén entre Nínive y Cala, la cual es ciudad grande. Misraim engendró a Ludim, a Anamim, a Leabim, a Naftuim, a Patrusim, a Kasluim, de donde salieron los filisteos, y a Kaftorim. Y Canaán engendró a Sidón su primogénito, a Ed, al Jebuseo, al Amorreo, al Jerjeseo, al Eveo, al Araseo, al Sineo, al Arbadeo, al Semaeo y al Amateo. Y después se dispersaron las familias de los cananeos. Y fue el territorio de los cananeos desde Sidón, en dirección a Gerar, hasta Gaza, y en dirección de Sodoma, Gomorra, Adma y Sebrim, hasta Laza. Estos son los hijos de Cam por sus familias, por sus lenguas, en sus tierras, en sus naciones. También le nacieron hijos a Sem, padre de todos los hijos de Eber, y hermano mayor de Jafet. Los hijos de Sem fueron Elam, Azur, Arfaxad, Lud y Aram. Y los hijos de Aram, Uz, Ul, Jeter y Mas. Arfaxad engendró a Sala, y Sala engendró a Eber. Y a Eber nacieron dos hijos. El nombre del uno fue Peleg, porque en sus días fue repartida la tierra, y el nombre de su hermano, Joctan. Y Joctan engendró a Almodad, Selef, Azarmavet, Jera, Adoram, Usal, Dikla, Obal, Abimael, Seba, Ofir, Avila y Jovab. Todos estos fueron hijos de Joctan. Y la tierra en que habitaron fue desde Mesa, en dirección de Zephar, hasta la región montañosa del oriente. Estos fueron los hijos de Sem por sus familias, por sus lenguas, en sus tierras, en sus naciones. Estas son las familias de los hijos de Noé, por sus descendencias, en sus naciones. Y de estos se esparcieron las naciones en la tierra después del diluvio. Salmo 4 Respóndeme cuando clamo, oh Dios de mi justicia. Cuando estaba en angustia, tú me hiciste ensanchar. Ten misericordia de mí, y oye mi oración. Hijos de los hombres, ¿hasta cuándo volveréis mi honra en infamia? ¿Amaréis la vanidad y buscaréis la mentira? ¿Sabed, pues, que Jehová ha escogido al piadoso para sí? Jehová oirá cuando yo a él clamare. Temblad y no pequéis. Meditad en vuestro corazón estando en vuestra cama y callad. Ofreced sacrificios de justicia, y confiad en Jehová. Muchos son los que dicen, ¿Quién nos mostrará el bien? Alza sobre nosotros, oh Jehová, la luz de tu rostro. Tú diste alegría a mi corazón mayor que la de ellos cuando abundaba su grano y su mosto. En paz me acostaré, y asimismo dormiré, porque sólo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Gracias. 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 Gracias.